En Mar del Plata también se enfrentó el Beto Pascuti, equipo de la B Nacional, frente a Godoy Cruz de Mendoza, el equipo de Oldrá recién ascendido. El triunfo fue para el equipo del Beto que ganó por 2 a 0, Olivares de penal puso el primero y el segundo será de Juan José Morales, tras el centro de Germán Alemano, 2 a 0. El triunfo para el equipo 0-0, se jugaron solamente 45 minutos y en el tomba estuvo presente el Tigre, Jairo Castillo. ¿Y cómo te ves vos? Igual, igual, he leído todas las pelotas, encarador y ojalá no se me olvide hacer goles acá, porque marco goles y ojalá no sea la excepción aquí en Godoy Cruz.